A mi me dice que tengo dejo y voy a melleo y cuando la veleo A mi me dice que tengo dejo y me llevo y me llevo y cuando la veleo Cuando me toca mucho, la gente me gusta, el baile me gusta, la gente Y cuando escucho la música vibra mi cuerpo de chita, se activa y se revivide Las mujeres contentas me gritan, sombra, sombra, el reino me leo Me llevo la cintura, me llevo la cabeza y el cuerpo es lo que me dice, el reino me leo ¡Hey! ¡Caracones! ¡Chico, chico! A mi me dice que tengo dejo y me llevo y cuando la veleo Cuando le toca un carocho caliente, me gusta, el baile me gusta, la gente Y cuando escucho la música vibra mi cuerpo se quita, se activa y se revivide ¡Sombra! 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 ¡Qué rico me veo! Tengo la cintura, me veo la cabeza y el puerto que me dicen ¡El teidoreo! ¡Oti rico y sabroso! ¡A la sombra le dicen que te idoreo! ¡Qué rico me veo! ¡A la sombra le dicen que te idoreo! ¡No bailo bonito! ¡No bailo! ¡A la sombra le dicen que te idoreo! ¡A la sombra le dicen que te idoreo! ¡Con sabor! ¡A la sombra le dicen que te idoreo! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Oti rico y sabroso! ¡A la sombra le dicen que te idoreo! ¡Qué rico me veo! ¡Qué rico me veo! ¡A la sombra le dicen que te idoreo! ¡Vamos! ¡No bailo! ¡Vamos! ¡A la sombra le dicen que te idoreo! ¡A la sombra le dicen que te idoreo! ¡A la sombra le dicen que te idoreo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No son platos! ¿Por qué lo hacen? ¡Son platos! ¡No son platos! ¡No son platos! ¡Yo soy... ¡El que me venen! ¡Cinco! ¡Un aplauso de amarillo! ¡Un aplauso de amarillo!